qué pasa si lo player y hoy les traigo un nuevo episodio de inazuma y le ven de buenas y con el episodio interior nos habíamos quedado después de haber entrenado en el almacén secreto y haber perfeccionado la técnica definitiva de tiro la ruptura relámpago sí señor que la hace jude marc y axel una de hecho una de mis técnicas no combinadas creo que las técnicas grupales o de equipo algo así se llamaban que se me olvidó el nombre de ese tipo de técnica de hecho y bueno tenemos objetivo entrenar en el almacén secreto aún seguir entrenando pero bueno a ver vamos a hablar con el entrenador gilman a ver muy bien esta es su última sesión mañana podrán vencer a la muralla finita se actúa en el partido como uno solo no me falles marc claro vamos a esforzarnos al máximo bueno supongo que no vamos a echar ningún partido ni nada sino que va a ser así tipo escena no supongo que sí ya hoy nos enfrentamos al farm eso es seguro el día del partido llegó al fin hoy tenemos partido vamos a enseñar al farm lo que le hace la ruptura relámpago a su defensa baja el remo no puede perder conmigo en el equipo eso lo dices tú que no crees que se lleva mejor que ayer si dije es que los chicos son tan simples ve a la estación a ver voy a curar a curar no a recuperar por si acaso si necesito recuperar no quería llegar hasta ya al 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 instituto farm sin haber curado porque sería bastante incómodo la verdad y yo voy a comenzar con las pachangas ya salte bueno sabes que puede ser una pachanga pero una pachanga de las simples a ver dime dime golazo toma bien perfecto ok si si vámonos entonces yo la yo creo bueno creo no es que le queda muy poquito juego a este inasuma la verdad creo que es el farm y dos equipos más ya está o sea creo yo no estoy seguro la verdad no recuerdo muy bien a ver la estación aquí estoy ahí como que wow para dónde voy a ver mis jugadores yo no creo bueno de todas formas voy a recuperar por si acaso puede que haya hecho una pérdida de dinero pero bueno no importa querés comprar un billete para el instituto farm si vamos al instituto farm este partido lo gano seguro segurísimo por amar de portero y axel y jude de titulares bien creo que ya va el que es el que hace la la ruptura relámpago si no me equivoco es a ver es jude si entonces vamos a poner a jude en el centro vamos a dejar a kevin allí y vamos a poner creo que debería poner a jude como jugador clave si porque la ruptura relámpago va a ser una técnica clave muy clave para este partido a ver pero un momento pero un momento a ver timmy a ver a ver tiro físico control defensa mejor dejo a timmy sinceramente mejor dejo a timmy allí mmm a ver a ver uff creo que si si en la formación estaría bien listo así está perfecto saca el lápiz tan directo voy a comenzar el partido wow ah ya decía yo instituto farm pimpipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipim albert es cierto que sharps ha dejado la roya la calle mi país al instituto raymond tiene que haber ido a investigar en vez de pasar la tarde comiendo golosinas no os preocupeis vamos todos les mostraremos como se defiende un equipo si trabajamos en equipo no perderemos ante nadie ahora verán Raymond vs Farm Muy buenas a todos, estamos en un nuevo partido del Fútbol Frontier Nacional Y nuestros contigantes de hoy serán el Instituto Raymond y el Instituto Farm Vamos a comenzar viendo las formaciones En la delantera del Raymond tenemos a Kevin, a Judy, a Axel En el mediocampo tenemos a Timmy y a Steve Y en la defensa, que está muy bien hecha, tenemos a Nathan, a Jack, a Jim, a Bobby, a Sam Y en la portería tenemos al Capitán Mark Evans Vamos a continuar viendo las formaciones del Farm En la delantera tenemos a Mark, a Dawson, a Rose Y en el mediocampo tenemos a Spray, a Milky y a Mother Y en la defensa tenemos a Work, Hell Valley, a Sherman y a Hazed Y en la portería tenemos al Fantástico Greeny Ahora sí, vamos a comenzar el partido Bien, bien, bien A ver, a ver Vamos a dársela a Axel No, puede pasársela ahí a Timmy Uf, uf Bueno, tengo, es cierto, tengo que encarregarte Y eso está bien Eso me beneficia Vamos, Jude Lo tienes Ahí ¡Vamos! ¡Vamos! La fuerza de Jude ha aumentado Jude ha recuperado todos sus PTs Ruptura en el ápago Ahí está ¡Hazel, Jude! ¿Están listos? Sí, vamos allá ¡Va! ¿Con quién se agarren que están hablando? Los monstruales que es el auténtico poder ¡Vamos allá! ¡Ruptura en el ápago! El juego se me ha laggeado Bueno, no importa ¿Qué puede hacer uno, no? Y aquí está la famosa muralla infinita ¡Toma! ¡Abajo la muralla infinita! Sí, señor Primer, primer golazo de todo el partido De Jude Vamos a continuar Ha sido más fácil de lo que me pensaba ¿Me has quedado con tu cara? Sí, lo han logrado No puedo creer que hayan superado la otra muralla infinita Lo siento, compañeros No te preocupes Aunque hay muchos partidos por delante Vamos a plantarle cara En eso, cociente El trabajo de equipo ¡Vayan todos hacia adelante! Bien Entonces sacan ellos Así que vayan marcando ¡Presión, presión! Bien Bloqueo ¡Vamos! Remolino cortante Bastante interesante la técnica Bien Vamos a tirarle Sorpresa Porque Oh, pero No, sorpresa Me gasta más PT Pero bueno No me interesa ¡Y falta! Bueno Bueno, ok Vamos a poner Sí, a comadre Allí vamos a poner a Timmy Vamos a poner a Jack aquí Para que pueda Marcarse a alguien Y a Bobby Y a Bobby Lo vamos a poner Para acá De seguro Lo pasa para atrás Y eso es una buena ventaja Pero voy a poner Steve Para acá Para ver si Jude Puede interceptar el pase Demasiado cerca el balón ¿A qué se refiere? Ah, a lo mejor es por Timmy Ya Ahí está Bien Oh, pero dejó uno libre por allá Pase el furor del farm Interesante Robo rápido Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí Perfecto Kevin, ¿qué haces aquí? Avanza Ahí Jude Avanza Ahí Bien No es fuera de juego No es fuera de juego Jude Ahí Sí, señor Vamos Rontura Relámpago Wow ¿Pero qué te ha pasado, amigo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has dejado meter el gol? ¿Por qué no sabes Tener la mureña infinita? No lo entiendo A ver Continuar partido Vamos Ha sido más fácil de lo que me pensaba Cáspita ¿Qué significará cáspita? Es la primera vez que haya escuchado esa palabra en toda mi vida Cáspita Si alguien me puede decir en los comentarios qué significa O a lo mejor Yo puedo buscar en Google Así que no sé Brogo, ven La verdad Remolino No Ya iba a decir Me iba a tirar remolino cortante Pero no Me tira regate tope Aunque igualito Sigue siendo una técnica de regate A ver Bien Aunque no tengo técnica de robo No tengo técnica de robo Lo sé Eso es Gástate todos los PT Bien Vamos bien Vamos bien Lo importante es Bien Ahí está Giro bovina Giro bovina Vamos Vamos, vamos Caramba Pero ¿Qué me estás diciendo? Tiene el elemento de metada Y pierde Ah Te odio Uf Bueno Se ha acabado sin PT Así que le voy a tirar un atajo Uf Pero me tira una vaselina Y eso es grave 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 Bastante grave Bastante grave Ay Dios Esta partida se está poniendo interesante La verdad Aunque Aquí hay un problema Jude se ha quedado sin PT Y eso es algo Malo Por así Bien Se les acabó la fase de furor Puedo rebasar Puedo rebasar Puedo rebasar Vamos Me la voy a tirar Y voy a tirar regate No Ah ¿Por qué no tiré corte flamígero? Bueno Se la comió todos los PT La técnica le comió todos los PT No me lo puedo creer Otra bloqueo Perfectísimo Bien Sam Axel Vamos De esquina Ahí lo tienes A ver No sé qué tirar Si el trampolín relámpago El super relámpago O tornado de fuego Estamos en la primera parte Así que Yo creo que debería tener un tornado de fuego Vamos para allá Despeje de leñador Pilla golazo Tres a una Esto se pone interesante Me he quedado con tu cara Ok Fin de la primera parte Dos goles de Jude Y uno de Axel Y de parte del farm Ha marcado Dawson Y a ver qué ahí se marca ¿Han visto nuestro trabajo en equipo? ¿Qué? Más que un equipo Parece un rebaño de ovejas ¡Anda ya! Créeme que de eso entendemos Mark ¿No te da vergüenza esa situación? Ya lo creo ¡Vergüenza ajena! Parece que compartí bien su espíritu A ver si puedo seguir haciéndolo en el segundo tiempo Continuar Vamos para allá A ver A ver, a ver, a ver Uf A ver, marca Caramba Es verdad que también tiene jugadores atrás Eh, bloqueo Me tira Tenka, ¿verdad? No, no la tira Toma Eh, eh ¡No! ¿Pero qué haces, Jude? Jude Jude ¿Pero qué te pasa? Kevin, Kevin Llegale Llegale, Kevin No, Kevin ¿Qué va? ¿Qué va, Kevin? A ver Robo rápido Esto es lo bueno de nada Que sus técnicas no te gastan nada Bueno El pájaro de fuego Claro que debe gastar bastante A ver si Bien, allá está Axel Aprovechar para meter un cuarto gol Y creo que sería el último ya Porque ya sería cuestión de Defender nuestra portería, ¿no? Porque esa Yo ya Ya es un problema, ¿no? Ojarasca Wow, pero ¿cuántas técnicas tiene? A ver Pero con todas Con todas igual Puede Igual No importa cuál luce De todas maneras Le meto gol Cuatro a una A ver si voy a marcarle cinco Vámonos A ver Bloqueo ¿Fallo? ¿Cómo que fallo? ¿Cómo que fallo? Bueno Cegada Vamos Y me vas a venir con la falta Pedazo de árbitro ¿Qué te pasa? Sam Madre cegada Bien Vamos Kevin 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 Pero Bueno A ver Zigzag chispeante Zigzag chispeante Vendimia ¿Pero por qué? Se pasó Cegada Bueno No debería utilizar tanto Cegada Debería utilizar más bloqueo Timmy Avance un poco Que yo sé que tiene Técnica de tiro Uf Si no hubiera sido por Yur Vamos a tirar la fase de furor Ya que Como ustedes saben Yo creo que las técnicas Reduce los PT Y a lo mejor Tengo oportunidad de tirarle Otra ruptura relámpago Así que vamos a ver Me voy a arriesgar A ver No No puedo No puedo Me la va Lo mínimo que podría Haber tirado Sería remate combinado Y nada más por un PT Por uno Por uno De diferencia Y la ruptura relámpago Por dos O sea No lo entiendo Vamos a tirar por acá Y vamos a tirarle Una volea A toda potencia Bueno Tampoco le queda tanto PT Así que Me Golazo Toma Toma Golazo Cinco A una Uf El partido está facilito Está bien facilito Carga No puede hacer nada Porque no tiene PT Así que Me Vamos Axel Ahí Vamos a tirar Corte Flamigero Porque Porque me tira Vendimia Bueno O sea Tampoco me tengo que preocupar Tanto por eso Porque ya llevo Cinco goles Para qué más No lo entiendo Bueno Vamos a gastar Los últimos PT De Jude Con corte giratorio Y vámonos Vámonos De una ¿Qué hice? ¿Qué mamada hice? Bien Toma Jude No Bien Disculpen si lo vas a hacer con eso De verdad De verdad De verdad Disculpen Me volví loco Lo siento No la para Eh No la para Toma 6 a 1 Vamos Perfecto Vámonos Ahora sí Minuto 28 Ya va a acabar el partido Vamos a dejarnos Que se mueva un poquito Con el balón Vamos a tener una carga Vamos a llevarla de una Para ya acabar con el partido Porque apuesto Que apenas saque Se acaba Bueno Pues no Ya Ahora sí Toma Fin del partido 6 a 1 Lo logramos El trabajo En el equipo De Raimo No ha servido Caramba Qué palo Pero ha sido Un partido Interesante O jugaremos Contra vosotros Cuando queráis Claro A ver Qué tanta experiencia Nos llevamos Ajá Sí, sí, sí Bien Oh Me ganó Un pinchito Supremo Bien Nada mal Partido bastante bueno La verdad Enhorabuena Enhorabuena a todos Después 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 hay que Hay que empezar Hay que empezar Entrarse de nuevo Para preparar El próximo partido ¿Qué? Tiene que ser ahora Es que yo ya no puedo más No te quejes O te dejaremos atrás Espérame Mark Evans Es único Aquí huele a escena Fuerte Bien Bien Esto me huele a escena fuerte ¿Saben? Me huele a escena fuerte Cuando los veo Es como si no hubieran Pasado 40 años David era mi mejor amigo Cuando éramos jóvenes Nos prometimos Que ganaríamos La final nacional Pero al hacerte mayor Diciste periodista deportivo Y al entrenador Envada Se ocupó del equipo De Raymond Tras de retirarse Como jugador Así que los dos Confiaron en sus sueños En las nuevas generaciones Pues sí Cuando Evans Se llevó a la línea Suma Eleven Al torneo nacional Para mí Era como estar soñando Pero ese sueño Se esfumó Delante de nuestros ojos Dejé de ser reporter Y me unió a la policía Para averiguar La causa de la muerte De David Entonces descubrí El rastro de los crímenes Dark No permitiré Que salga impune Conseguiré Que el rey Dark Pague por lo que ha hecho Campeones nacionales Perdimos toda la esperanza De cualquier accidente De autobús Hace 40 años Pero ahora Creo que ellos Sí pueden conseguirlo Yo también Yo también sé Que pueden conseguirlo Uy Uy Esta sí es Focena fuerte ¿Eh? Primero Shitter ¿Y ahora también Sharp? Bah Patético ¿Cómo ha podido Caer tan bajo? Pero el poder De la ruptura Relámpago Camusero Sabes No le subestimes Solo son sucedor Solo los tesoros Del Inazuma Eleven Sería capaz de Los legendarios Inazuma Eleven Bah No me hagáis reír Anda Uf Esa escena Esa escena No me la esperaba O sea Yo me sentí cuando La pantalla Se puso el negro Ja 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 Lo siento Lo siento Comandante Hemos completado La investigación Ya veo Pero todos mis planes Se llevarán a cabo A ver Cuanta diversión Nos ofrecen Esos mocosos Ja 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 Interesante ¿Quieres ver Ah Nueve episodio Nueve episodio Sí señor Como debe ser Claro que quiero Ver a mi progreso Perfecto ¿Viene o qué? No podremos ganar A la Royal sin él No me digas que ha oído No me lo explico Kirkwood El partido va a comenzar Tomen posiciones Kirkwood Maldita sea Esta no te la paso Axel No te la paso ¿Mose? Episodio nueve No estoy solo Ok Enhorabuena Por su paso A la semifinal Chicos No me pierdo Ni uno de sus partidos Muchas gracias Después de cuartal Yo sin llegar Tan lejos Al hecho Que me vuelvo A sentir Muy orgulloso Me gustaría Poderles ser de ayuda Vamos Entren ¿Y estos ¿Quiénes son? Ra-i-mon Siga-siga-siga-siga-siga-siga-ra-i-mon Be-be-be-be Wow Fijaos El Instituto Entero Estará apoyándoles En su próximo partido Oh Muchas gracias Muchas Muchas suertes Chicos Pues gracias Muchas gracias Oh Oh Jajaja Jajaja Ay Dios Esto me huele A diálogos Graciosos Esto Del tod Del tod Del enano del equipo Me huele Me huele Acepta esto Por favor ¿Es para mí? Mucha suerte En su próxima partida Ah Muchas gracias Oh Ya ves La gente nos reconoce Pues si Nadie diría Que hace unos días Estábamos a punto De desaparecer Como equipo Escandalosas Nelly Así como que Tipo celosa Y tal Nelly Mark Mark No se acaba de llegar Un comunicado De la federación Ya hay un finalista El Zeus Ha superado Su partido Sin mayor complicación Eh Pero si se supone Que la otra semifinal Acaba de comenzar A las 5 minutos Del partido El equipo rival Se ha retirado De sufrir Graves heridas Ha pasado lo mismo Que cuando jugaron Contra la Royal Ah Que miedo Ya veo Tenemos que ganar Como sea Para enfrentarnos ellos De la final Si Si Que tengan suerte Hasta Nelly Me está animando No es solo a ti Pero bueno Jaja Hacelo si el que Nelly Nos anime Bien Va siendo hora De entrenar Todos al campo Deprisa Enrena en el campo Se ha desbloqueado Una ruta de contactos Habla con Celia Para acceder a ella Bueno chicos Y bueno Ya este episodio De Inazuma Eleven Por acá Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Sol y tan Y también comentar Que siempre me motiva Y tampoco se vuelve a cargar Un episodio de Google Chrome Y un mensaje de Firefox Para que salgan con cualquier Nuevo episodio de Tales Play O cualquier otro Y así que bueno Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!